Con la presentación de Opus 4 y a beneficio de la Fundación Santa Rafaela María, la Delegación San Isidro del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires inauguró su ciclo cultural y solidario 2013. Nosotros estuvimos allí. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el cerro colorado. Bueno, Vasallo, un nuevo encuentro solidario organizado por el Colegio de Escribanos. Sí, efectivamente es el primer encuentro de este año, encuentro de solidaridad y colaboración con la gente de las instituciones que a su vez cumplen una función muy importante. Necesitamos este año este ciclo, esperamos continuarlo durante todo el año y siempre con la colaboración de la gente que trae elementos para poder ayudar. Lo importante es que la gente colabore realmente, y más en estos momentos de tanta necesidad y con el esfuerzo que hacen tanta gente solidariamente. Son numerosas las veces que se lleva adelante este tipo de encuentro. Explíqueme, ¿qué significa para ustedes poder ayudar? Sí, en realidad lo que queremos es ayudar más todavía. No podemos hacer mucho más, pero nos gustaría ayudar más. Y es una gran satisfacción poder ayudar. Es una cosa que creemos que es muy importante colaborar con la comunidad. Es una cosa que todo el mundo tendría que hacer, ¿no? Bueno, Verónica, vos sos miembro de la Comisión de Cultura del Colegio de Escribanos. Conté un poquito qué esperamos hoy, esta noche. Bueno, en realidad trabajamos con todos los colegas escribanos y la que está a cargo es Raquel Soria, que hoy ya en minutitos está por llegar. Hoy tenemos a Opus 4, que lo tenemos ya hace varios años, y es una gran alegría empezar todo este año 2013 y cultural con este espectáculo. Y que trae mucha gente de San Isidro. ¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta a la hora de organizar este tipo de eventos? De hecho, la entrada son elementos que necesita la Fundación. Sí, cuando estábamos escuchando recién al presidente del colegio que transmitía la idea que tenemos todos los colegas de ayudar y demás, se nos ocurre que es un ida y vuelta entre la comunidad y nosotros. Nosotros les presentamos un espectáculo con una entrada, entre comillas, no gratuita, donde la comunidad responde con alguna donación para alguna institución. Así que es una cosa mutua, no somos nosotros solos, sino que necesitamos de la ayuda de todos acá, de los que vienen. Bueno, Mariana, vos sos miembro de la Comisión de Acción Social del Colegio Escribanos. Contame un poco todo ese proceso de selección de la organización que va a ser beneficiaria, en este caso, Santa Rafaela María. Bueno, quien dirige en primera instancia lo que es la parte de acción social es la escribana Silvia Martinelli, que ya hoy no nos pudo acompañar. Se hace una selección a través de pedidos. Estamos abiertos a que toda la gente brinde información respecto de asociaciones, fundaciones y demás que necesiten la ayuda, el apoyo y ser difundidas. Sobre todo para nosotros es muy importante la difusión, para que más gente pueda colaborar y acercarse a este tipo de asociaciones o fundaciones. Se hace una selección y se toman en cuenta todas las necesidades que tienen y se van haciendo los eventos y se los programa en función a esto. O sea, la elección que va surgiendo día a día y acorde a las necesidades que tienen. Por lo cual también es una manera de esto de difundir que si hay asociaciones y fundaciones que nos quieren traer sus carpetas, estamos abiertos a recibirlas. En este caso, ¿cuáles fueron los elementos solicitados que en realidad son necesitados por la organización? Correcto. Se toma contacto con la fundación y se le pregunta. En este caso, lo que priorizaron ellos fueron el tema de pañales, pañales XXG. Y bueno, se pidió eso y además leche porque no todo el mundo puede traer quizás pañales. Entonces, ambas cosas. Bueno, Hugo, presidente de la Fundación Santa Rafaela María, hoy beneficiarios de este evento solidario del Colegio de Escribán. Sí, así es. Estamos muy contentos porque aparece asociado acá la cultura de la comunidad con la responsabilidad de la comunidad. Coméntame un poco cómo es el trabajo que llana adelante desde la organización. Bueno, yo te cuento que todos saben que los chicos tienen muchas pestes y enfermedades. Pero hay una que le transmiten los adultos directamente, que es la soledad y el abandono que vienen del desamparo. Estos chicos son verdaderos desamparados porque han sido separados de sus familias por razones graves, ¿no es cierto? Con la intervención de las autoridades competentes. Y nosotros tratamos de que ese inconveniente grave que tienen en su vida muy tempranamente sea lo más liviano posible. Con lo cual nos tenemos que ocupar de todo lo que necesita un chico en la edad que pueda tener cuando ingresa al hogar. Ustedes cuentan con hogares, me imagino que también trabajan con profesionales. ¿Cómo es ese trabajo el día a día? Hay una visión romántica que uno piensa, esto es como si fuera una familia grande. Nosotros atendemos, tenemos capacidad para atender 25 chicos. Es un montón. Porque no tiene nada que ver con lo que es una familia. Estos chicos presentan situaciones de alta complejidad. Nosotros tenemos un equipo técnico, tenemos un equipo de psicólogos. Estos chicos necesitan una contención muy compleja y muy completa. Y bueno, obviamente yo soy abogado, tengo mi actividad. Y bueno, la gente que se ocupa de la dirección somos todos voluntarios. Somos un grupo de vecinos que desde hace años estamos llevando esto adelante. Esta fundación tiene muchos años. O sea, nosotros seguimos con el trabajo de otros. Y esperamos que alguien pueda seguir con el trabajo que hacemos nosotros. Porque lamentablemente lo que está visto que no va a pasar es que el problema no se va a resolver inmediatamente. Vos recién me decías, sos abogado, pero también sos voluntario. Contame desde ese lado, ¿qué es lo que vos sentís? Estando con los nenes chiquitos que son personitas vulnerables, con todo lo que eso implica. Bueno, ese es un costado del voluntariado en el cual yo trabajo mucho. Pero yo te hablaba del voluntariado en la gestión. Hay un grupo de personas que se ocupa de que esto funciona como si fuera una empresa. Porque tenemos empleados, tenemos un edificio, hay que atender a los chicos. Que tiene problemas, tiene gastos, pero no tiene ingresos. Por eso es que, yo siempre digo, nosotros lo que tenemos es un espíritu que es la causa. Nadie puede decir que la causa es mala. La causa es incuestionable. Y tenemos una sangre que se integra con la comunidad. La sangre, lo que mueve a esta fundación, es cosas como las que hoy estamos viviendo. Lo que es la articulación. Nosotros articulamos entre vecinos, inquietos, preocupados, con más o menos disponibilidad de tiempo, de cosas, de lo que fuera. Porque estos chicos lo que más necesitan es cercanía, ¿cierto? Necesitan vínculo. Y también las autoridades. Nosotros articulamos muy bien con la Municipalidad de San Isidro, por ejemplo. Con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también. Y con la comunidad en general. Es decir, en rigor nosotros entendemos que esto no lo hacemos por caridad. Esto no es una organización de caridad. Es una forma de canalizar la responsabilidad. Porque allí donde un argentino niño está en situación de riesgo, un argentino adulto tiene la obligación de intervenir. ¿Podrás dejarnos un contacto para todas aquellas personas que tengan ganas de colaborar, de informarse sobre tu trabajo? Bueno, nosotros tenemos un Facebook, donde es muy fácil de llegar, ¿no es cierto? Es una Fundación Santa Rafaela María. Y tenemos una página donde está toda la información de la Fundación y cómo acercarse para las distintas formas que puede haber de colaboración. Esa página es www.fsrafaelamaria.org.ar Y para los vecinos de San Isidro, que les guste un día dar una vuelta para conocer y para ver realmente lo que hacemos, bueno, nosotros estamos en la calle Juan B. Justo, 1437, muy cerquita de acá. Y muy cerquita de acá es increíble ver la tremenda necesidad que hay. No hace falta irse a ningún monte, a ningún lado, para encontrar personas tan vulnerables y tan necesidadas de ayuda de sus vecinos.